Con el propósito de dar cumplimiento y en apego a la ley, la Secretaría de Finanzas y Planeación, Johané Torres Muñoz, entregó en tiempo y forma ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2020, con un monto de 35.193 millones de pesos que representa un crecimiento del 1.77% comparado al ejercicio 2019. El Paquete Fiscal 2020 contiene los lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta procesos económicos de Quintana Roo, define los criterios generales que sustentan de acuerdo la Estrategia General de Desarrollo los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero al gasto público, a la vinculación con la economía, la capacitación y la productividad. Pulso Sur, el canal de la capital.